La alcaldesa electa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, recibió su constancia de validez y mayoría en las instalaciones del Consejo Municipal Electoral, misma que legitima su triunfo en las urnas del pasado 5 de junio. Fue acompañada por los representantes de las dirigencias locales del PRI, PAN y PRD, que confirmaron la alianza Vapor Durango a través de la cual ganó la presidencia municipal, además de representantes de diferentes sectores populares del PRI y de su sobrino Ernesto Herrera Reza. Leticia Herrera es ahora la primera mujer en el estado de Durango que por tercera ocasión gana la presidencia municipal y de su ciudad. Mencionó que sobre todo está consciente de que los ciudadanos esperan un nuevo trato en la manera de ser escuchados y atendidos por las autoridades municipales. Agregó que está muy contenta y orgullosa de no haber fallado en esta elección a su padre, don Carlos Herrera, y a su familia. ¡Gracias!